¿Qué es lo que se hace? Bueno, una de las cosas que hicimos en esta ocasión, nosotros habíamos hecho hace 5 años un trabajo que se llamó Allende Nuestro. Que en el fondo perseguía lo mismo que él, pero para un público distinto. Y nosotros vinimos a Santiago, entrevistamos a unas figuras que estuvieron en el gobierno del presidente Allende y hurgamos para llevarnos esa reflexión a Caracas. Para ver cómo se dispulsaba, cómo pensaban la gente que había trabajado con Allende. Y entre ellos entrevistamos a Pascal, entrevistamos a Isabel, entrevistamos a Vital, entrevistamos a Mireia Valdes. Y bueno, producimos un debate entre estos personajes. Ustedes saben lo que piensa Vital, ¿no? Y lo que piensa Isabel. Sin embargo, nosotros fuimos muy respetuosos con cada uno de sus opiniones y digamos, como otra frase venezolana, lo dejamos que se cocinaran en su misma salsa. De manera que las contradicciones que se empezaban a dar ahí, ellos mismos las resolvieron. Y nos pareció interesante, por lo que pasa en Venezuela y por lo que ha pasado en estos años, que era indispensable nosotros llevarnos un documento de esa naturaleza y con ese tipo de personajes para Caracas, para que allá se viviera un debate. Vinimos en julio, hicimos esto, yo creo que muy rápido porque también lo requería una asociación que hicimos con Telesur. Con el mismo objetivo, pero esta vez era para que los chilenos vieran lo que está pasando aquí, ¿no? Hicimos el mecanismo y por supuesto los venezolanos, ¿no? Los venezolanos de Telesur, mis amigos allá, estaban muy escépticos. No, ¿para qué vamos a ir a Chile? ¿Para qué vas a hacer eso? Y yo les decía, es que yo sospecho que está pasando una cosa. Entonces cuando pusimos a conversarnos con Ernesto, él nos dio más ánimo. Y entonces finalmente convencimos a Telesur de que debíamos venir para acá, debíamos meternos en esta realidad. Y yo les pregunté hace una semana después del estreno, le digo, mira, no he visto, no me llegó el champán. Me dijo, pero te llegarás, ¿no? Porque él, ¿qué les pareció acá a Telesur? Aún estamos recibiendo flores, ¿no? Yo hoy en estos días me llamaron de Caracas para pedirme que lo dejara pasar por la Televisora Nacional Abierta. Es decir, ya no solo por Telesur, que es una señal, ¿sabes? Internacional, sino por los medios públicos venezolanos. Entonces, bueno, yo le decía a Ruth, que está por aquí, que habíamos hecho esto y lo habíamos pensado como nunca antes y lo habíamos metido en las redes sociales y habíamos contactado a Vela, a Filbaco, a Salgado, ¿no? Para que ayudarlos en el debate, es decir, que esta plataforma que proponía Telesur y que proponíamos nosotros como organizadores sirviera para un debate inmenso, para contagiarnos de esa rebeldía y para profundizar en todos los aspectos, porque hoy Venezuela también atraviesa una crisis y todos los países la van a atravesar. Entonces, esto era tirar la piedra, ver qué pasa, cómo se prende el debate entre los chilenos, entre los argentinos, entre los ecuatorianos, entre los bolivianos, sobre las cosas que están ocurriendo y bueno, y convencimos a Telesur que fue la mejor decisión venir a ser un Chile rebelde aquí. Gracias. 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 Gracias.